Acabo de comprar este chip en la tienda de Walmart para mi Samsung, es de la compañía Byte el internet es muchísimo más rápido que el Unifon así que ahorita se lo voy a poner a este Samsung y ahorita les enseño el APN que me aparece con este chip Byte en el Samsung. Van a entrar ustedes a los ajustes, después van a entrar donde dice RedMobile, después van a entrar donde dice SIM nombre de punto de acceso y aquí está el APN que viene por default del chip de la compañía Byte, así es que yo se los comparto, déjenme lo voy a abrir para que ustedes vean el APN como está construido, como pueden ver el nombre dice Walmart, de APN dice internet.wm que sería Walmart.com proxy no trae nada, puerto no trae nada, nombre de puntos de usuario no trae nada, contraseña no trae nada, servidor no trae nada más acá abajo dice MCC334, MNC dice 140, tipo de autentificación no definido, tipo de APN dice default, protocolo APN es IPv4, diagonal IPv6, protocolo de roaming IPv4, IPv6 igual, dice más abajo tipo de conexión no trae nada, tipo de MVNO no trae nada y esto sería el APN original de un chip de la compañía Byte que compré en la tienda de Walmart y les quiero compartir el APN que me aparece con ese chip original de la compañía Byte si ustedes traen uno igualito así, vean si está igual que este o si lo quieren copiar para traerlo igual que este el internet, créanme que es muchísimo más rápido que el mismísimo UNEFON el famoso UNEFON de 10 pesos ilimitado este internet está muchísimo más rápido así es que yo se los comparto aquí si ustedes tienen el APN aquí, nada más le van a dar acá donde dice hecho si ya lo editaron tal como se los enseñé y eso sería todo lo que van a usar de este APN amigos así es que yo se los comparto, espero que les funcione y nos vemos en la próxima